De nuevo en Ciénaga de Paredes, en el corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches, aparece muerto un manití en sus aguas sin que se conozca la causa del hecho. Qué tristeza que esta especie que está viviendo en la Ciénaga de Paredes, que se encuentra entre los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres, tenemos el privilegio todavía de conservarla, por un motivo que aún desconocemos se están muriendo. Este es el segundo en este año, mucho más grande que el primero que se murió. Solicitaciones gubernamentales, los que saben y estudian estos animales, que averigüen qué pasa, por qué está pasando, especial como el mariano, y ahora se está hinguiendo. La imagen del ejemplar muerto causa alarma y frustración entre los habitantes del lugar que ven cómo es impactada esta especie en vía de extinción. Pedimos a las entidades gubernamentales tomar, para ver qué hacemos por seguir pasando. Este animal es de muy difícil reproducción, para cada cuatro años que pare una de esas manatíes, por eso no es una solución para que eso no siga pasando. Triste y dolorosamente, dentro de poco vamos a tener la triste noticia de que el manatiante ya no ha desaparecido de Colombia. Los pobladores de Puente Sogamoso piden la intervención cuanto antes de la autoridad ambiental para que este tipo de hechos graves no se repitan.